Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No tengo muy claro cuando estés viendo este video de Ciencia en la Vida Cotidiana. Este es el espacio Escuchemos para Decidir, para tomar un voto informado. Y ya puedes ver a mi invitada del día de hoy, me refiero a Coya Shuguli, que está de candidata para la Prefectura de Pichincha. Correcto. Coya, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana. Buenas tardes, qué gusto poder compartir con todas las personas, ya el nombre me gusta, yo que soy investigadora, el nombre del programa ya me gusta, me gusta mucho, entonces es un placer, hemos dejado para después de este programa, hemos estado intentando varias veces, qué bueno que por fin podemos coordinarnos, así que es súper súper chévere poder estar aquí compartiendo con toda la gente que nos está viendo. Cuéntanos Coya, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Escuela, colegio, universidad? Ya, chévere. A ver, yo nací el 24 de mayo. Quiteña. Quiteña, quiteña. Bueno, a ver, mi familia en general, yo soy una mujer indígena y la familia de mi papá viene de la parte de Zuleta, en una parte, y de Zuleta en Imbabura, y la otra parte es Qitucara, entonces justamente es Qitucara, Qitucara. De hecho el apellido Shuguli es uno de los últimos apellidos de los Qitucaras que se ha mantenido en el tiempo, porque por supuesto, obviamente, por el racismo estructural que sufrimos los indígenas en todo el país, lastimosamente mucha gente ha tenido que modificar sus apellidos, o sea, aumentar una T, una H, una E, para que no se vea indígena a través del tiempo. Entonces hay un estudio justamente de la central, en donde habla acerca de cómo han ido modificándose los apellidos, y bueno, justamente para poder acceder a muchas cosas de los indígenas, es obviamente sabido, la historia lo cuenta acerca de cómo han tenido que cambiar sus nombres, sus apellidos, etcétera, su origen, ¿no?, sus raíces. Entonces, Shuguli se ha mantenido en el tiempo, y creo que eso habla justamente de una serie de procesos de resistencia, para poder, o sea, soportar el racismo y poder seguir luchando y salir adelante. Entonces, desde ahí viene Coya Shuguli, mi mamá. ¿Tiene algún significado Shuguli? ¿Sí? Ah, no, Shuguli no. Shuguli no, Coya sí. Coya, justamente las Coyas, eran las que estaban destinadas a ser reinas, eran las que estaban preparadas, que les preparaban especialmente para el rey inca, entonces esas eran las Coyas, destinadas a ser reinas. Qué interesante. Es un nombre, es lindo, igual la historia también, se cuenta muchas, muchas cosas referente a eso. Y bueno, mi mamá es de la parte, en cambio, de Otavalo, de Montserrate, justo al lado de Otavalo. Entonces, pero yo nací aquí, en la 24 de mayo, crecí en los barrios del Recreo, de La Quito Sur, Solanda. Entonces, desde ahí crecí, estuve en mi escuelita, la dice en la Johan Strauss, que está en el recreo. Ahí estuve en los primeros, mis primeros años, cuando ya crecí y después estuve en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, un colegio de monjitas. Creo que ahí también tuve un contacto muy fuerte con mi espiritualidad. Creo que esa es una parte también que nunca le he contado, no sé por qué, creo que nadie me ha preguntado tampoco, nunca he tenido la oportunidad. Gracias, gracias por esa primicia. Nunca he tenido la oportunidad de contarlo, pero tengo un lado muy espiritual y creo que ese lado viene, viene dado, no desde la religión, sino dado desde justamente el conjunto de valores que te va, justamente crecer en un sistema así. Entonces, desde la comunidad, he crecido desde esta parte colectiva, desde la lucha de derechos colectivos. Mis papás siempre artesanos, ellos vendían en el Parque Elegido, entonces ahí vendían sus artesanías. En ese tiempo mi papá es músico, vendía también sus instrumentos musicales, vendía cassettes. Y yo cuando era chiquita me ponían ahí en una cajita abajo de las mesitas donde ponían los cassettes y las artesanías para vender, entonces siempre crecí con música en mi vida. Y después ya fuimos creciendo, fueron avanzando. Mis papis, creo que ese es un gran ejemplo de vida de ambos, ¿no? O sea, crecieron de la nada, realmente, o sea, no tenían absolutamente nada en la absoluta pobreza y lograron, y lograron tener como justamente varias tiendas luego de música, de instrumentos, de artesanías, etcétera, en la zona de la Mariscal, donde han estado trabajando toda su vida, más de 30 años. Entonces creo que es un ejemplo de emprendimiento, de cómo han podido salir adelante de la nada. Y de tenacidad, claro. Exacto. Y mi mamá fue la primera presidenta de los artesanos del ejido. ¿Qué apellido tiene tu mami? Mi mamá es Guerra. Guerra. Guerra Sarancic. Guerra Sarancic, ya. Ajá. Entonces, mi mami creo que fue en cambio el ejemplo de la lucha. Mi mamá justamente se quedó huérfana a corta edad y tuvo que hacerse cargo de sus seis hermanos. Entonces fue la mamá de sus hermanos, ¿no? Entonces ellos crecieron justamente en un orfanato, entonces crecieron igual en absoluta pobreza. Y creo que llegar ella justamente a ser presidenta de los artesanos del ejido fue un ejemplo en cambio del otro, ¿no? De la parte del cooperativismo, del asociativismo, de cómo es luchar justamente por vivir en comunidad y por lograr conquistar los derechos colectivos. Entonces creo que fue el mayor ejemplo que pude tener de lo que es la política. Creo que desde muy chiquita viví eso, ¿no? Entonces viví eso, respiré eso. Y a través de eso me fui conformando de la persona que soy ahora. Luego de eso estuve a mitad de colegio, me cambié y me cambiaron al colegio Benalcázar. Ajá, mira. Estuve ahí, fue una de las primeras generaciones de mujeres del colegio Benalcázar. La verdad, sinceramente hubiera preferido no pasar esa etapa. No me digas, no estuvo bueno el cambio del Santo Domingo Guzmán que queda por la 9 de octubre. Por la Mariscal. Por la Mariscal, claro. Por la Mariscal, justamente es que me pusieron ahí porque ahí mis papás trabajaban siempre. Claro, me quedaba cerquita. Me quedaba cerquita a ponerme ahí. O sea que el cambio Benalcázar estuvo... Horrible. No me digas. No, no, fue horrible. Fue horrible, la verdad. Sufrí mucho bullying y de hecho mi proyecto de tesis de grado en esa época fue sobre el acoso escolar y sobre el bullying. Sufrí mucho el racismo en la época del colegio. Creo que para eso fue muy fuerte porque en esa época que es tan complicada cuando uno es joven y sufrir todo eso realmente a mí me marcó mucho porque sentí el racismo estructural hasta esta época. O sea, y hasta ahora sigo sintiendo el racismo. De hecho me ha pasado durante esta campaña también y siento que lamentablemente todavía es un tema que no superamos. Qué lástima. No superamos. Y hay gente que a pesar de eso... En pleno siglo XXI, Coya, fíjate que seguir viviendo estas cosas que ya son de 200 años atrás o más. Sí. Qué tremendo. Sí, sí. Y hay gente que incluso me ha... O sea, muchas de las preguntas que me han hecho en el TikTok y cosas así, así va como que... No, tú eres mestiza y me ha tocado explicar todo el proceso, o sea, de mi autoidentificación como indígena. Primero, pues mis raíces, obviamente. Mis papás y mi mamá son indígenas, yo soy indígena. Entonces, y aparte también es una autoidentificación, o sea, que yo le he hecho otra, o sea, de mis raíces. Entonces, mis nombres, mi apellido son indígenas. Es fundamental, claro, y que se haya mantenido sin modificación. Sin modificación en el tiempo. Tantos años. Es un lujo, la verdad, un lujo. Y de ahí, o sea, todo lo que... O sea, para mí, igual, o sea, justamente hice un diplomado en pueblos nacionales indígenas porque para mí siempre fue importante trabajar por el autorreconocimiento, por la autoidentificación, la autodeterminación, por la defensa de los territorios, del defensa de la vida, del agua. O sea, siempre ha sido mi lucha y a mí me conocen en todos estos colectivos. Yo siempre he trabajado con los colectivos, últimamente he trabajado más en la parte de la Amazonía y ya llevo 10 años investigando acerca de proyectos mineros, por ejemplo, del impacto negativo de los proyectos mineros en todo el Ecuador. Pero, a ver, nos estamos saltando etapas de la vida. Después de la experiencia amarga del Benelcazo, ¿te gradúas? ¿Dónde estudias la universidad? La universidad, gracias a una beca, la estudié en la Universidad de San Francisco, una beca de excelencia, te tomaban un examen para poder ingresar. Sé que es uno de los promedios más altos y me ofrecieron una beca de excelencia en la San Francisco. O sea, con todo y bullying, el promedio más alto en el colegio. El promedio más alto, ajá. Entonces, pude entrar a la Universidad de San Francisco. Fue también una experiencia de vida lo de la Universidad de San Francisco porque realmente, a ver, tú entras a la universidad y no solamente es que te paguen la colegiatura, que te paguen la matrícula, etcétera, sino que es la vida diaria, ¿no? O sea, desde sacar copias hasta el almuerzo, hasta todo. O sea, lo que significa vivir una vida universitaria y yo no tenía plata. Entonces, mis papás, o sea, literalmente me daban 50 centavos, o sea, para que yo vaya y regrese de la universidad. O sea, para el bus y ya está. Y ya está. Entonces, el resto era muy difícil para mí y a mí, en esa época, lo que me tocó hacer es trabajar vendiendo ropa. Entonces, yo vendía ropa usada. Entonces, lo que hacía era justamente, me recorría en las horas libres, todo quito, y me recorría en buses. Recuerdo con cariño esa época porque me acuerdo que justamente fue tenaz para mí. O sea, me acuerdo que me recorría hasta bien, bien al sur. O sea, Quitumbe, me iba súper lejos hasta el sur y hasta el norte igual. Me iba bastante lejos de Carapungo, Carcelén. O sea, me iba con mi mochilita y, como decir, ropa usada. Y la ropa usada. Y la ropa usada para poder vender y para poder con eso pagarme justamente la comida, pagarme copias, pagarme libros. Todo el anexo de la universidad. Porque no es solamente, o sea, que te paguen, que te cobran la matrícula, ¿no? Entonces, así pude pagarme la universidad. Y así terminé la universidad. Luego saqué otra beca para poder estudiar. Ahí estudié comunicación, que fue mi primera carrera. Y luego saqué otra beca para poder estudiar ciencias políticas. Eso estudié en Estados Unidos, en Kalamazoo College. Y creo que eso también fue otra experiencia de vida muy interesante. Porque, bueno, ahí sí te cubrían todo, ¿no? Esta beca sí te cubría todo, gracias a Dios. Entonces, igual allá también estudié. Allá también estudié. Allá también trabajé. Trabajé de profesora. Fue la primera experiencia que tuve de profesora. Daba clases de español. Ajá. Y también cuidaba niños. Entonces, tenía esas dos oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Y con eso pude mantenerme también allá. Entonces, pude hacer esto y estudiar ciencias políticas. Corrígeme si me equivoco, Coya. Y esto es por lo que te vi en el debate de prefectos. Empezaste hablando del quichua. Ajá. Imagino que hablas quichua. ¿Tu idioma materno es del castellano o es del quichua? No, es del castellano. Es del castellano. ¿Cierto? Luego quichua y luego guinueño. O sea, manejas tres idiomas. El quichua lo estoy manejando hasta el nivel intermedio. O sea, a ver, lamentablemente mi mamá, como conté la historia de que justamente se quedó muy chiquita, huérfana, ella entiende quichua, no habla quichua. O sea, te habla ciertas cosas, te entiende absolutamente todo, pero no te habla perfectamente. Mi papá igual entiende ciertas cosas. Entonces, más bien fue mi decisión que dije, no, yo quiero aprender quichua porque, o sea, esas son mis raíces. Y eso fue lo que yo dije en el debate. Claro. O sea, lo que yo siento que necesitamos recobrar es del quichua porque es uno de los idiomas oficiales del Ecuador. Entonces, por eso yo cogí clases de la central, justamente. Ya. De quichua. Entonces, y creo que eso también me sirvió mucho para entender muchas, muchas cosas que también, o sea, se pierden. El idioma es muy rico. Entonces, el idioma te dice muchas cosas que a veces se pierde cuando cambias de idioma. Entonces, siento que eso me permitió mucho entender el trabajo en las comunidades indígenas, sobre todo. Puedes comunicarte en quichua sin problema. Sí, o sea, sí, yo creo que ya una conversación básica tampoco, una conversación súper avanzada, pero sí, sí, si la tengo, entiendo ya bastante bien quichua. Entonces, creo que eso ha sido como muy importante. Y trato, sobre todo, de los espacios que puedo, de irlo diciendo, de por lo menos saludar, de por lo menos despedirme, o sea, de ir recuperando, ¿no? O sea, de ir recuperando y que los chicos, sobre todo, o sea, que vayan interesándose por aprender quichua. Por supuesto. Porque, bueno, muchos quieren aprender inglés, italiano, chino, etcétera. Pero este, que es nuestro idioma propio, que tiene tanto poder, porque justamente las comunidades indígenas tienen mucho conocimiento y saberes, y se van perdiendo por el idioma. O sea, aquí hemos ido perdiendo muchos idiomas. Se han ido desapareciendo porque ya no hay hablantes. O sea, ahí no hay gente que aprenda. Entonces, lastimosamente se van perdiendo, y con eso se van perdiendo los conocimientos. Por supuesto. Las últimas personas se van llevando los últimos conocimientos, y creo que eso no debe pasar con el quichua. Entonces, siento que mientras más personas aprendan, nosotros más preservaremos el conocimiento propio de nuestros pueblos. Qué lindo. Qué lindo, la verdad. ¿Podrías saludar en quichua a las personas que nos escuchan? Por supuesto. Alipú. Porque si me dicen así, ya, ahorita ponte a hablar así. En inglés también me quedaría así con que va. Pero sí, a ver. Sí. Alipuncha, Mexicuna. Niukaka, Koyashuguli, Mikani. Niukaka, Kito, Manta, Mikani. No sé qué vamos a decir. Ya está. ¿Qué nos dijiste, Koya? Que soy Koyashuguli, que soy de aquí, de Quito. Les estaba saludando, les estaba diciendo, Alipuncha, no sé, en la mañana. Alituta, si están viendo en la tarde. Alichishi, si están viendo en la noche. Creo que ahí les estoy saludando a todos a la hora que estén viendo, a la hora que estén viendo el programa. Qué lujo, Koya, muchísimas gracias. Creo que eso, o sea, básicamente eso es lo que voy recuperando. ¿Cómo llegamos a Koyashuguli del año 2022, que dice, sí, candidata para prefecta de Pichincha? ¿Dónde está tu motivación? ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar esta idea? A ver, bueno, en la política yo siento que los procesos políticos comienzan desde muy temprano. No, siento que uno siempre hace política. O sea, todos los actos son políticos. Entonces, no es que de pronto uno coge y dice, ah, hoy día me interesa la política. La política no comienza ni termina en las elecciones. Ese es otro gran error. La gente piensa que uno solamente en las elecciones es política y el resto ya no hace nada. Siento que no. El proceso político ha sido muy, muy largo. Y siento que comenzó con el voluntariado. Cuando yo comentaba esto de que comencé a estudiar este cambio de comunicación a política, fue justamente porque yo comencé a hacer voluntariado en comunidades de todo el país, porque trabajaba junto a Techo. Techo hace viviendas de emergencia y habilitación social en todo el país, en muchas comunidades. Y nosotros construíamos viviendas y lo que pasaba es que en la época de postconstrucción, que uno va después de unos dos años a las mismas comunidades a ver cómo han ido avanzando. Yo veía que lastimosamente el avance, a ver, dentro de la vivienda de emergencia, claro, todavía estaba, pero todavía los servicios básicos, el alcantarillado, la luz, el agua, la propia educación. O sea, lamentablemente la familia todavía tenía problemas estructurales muy graves. Entonces, yo ahí dije, no, pues, o sea, nosotros, claro que estamos ayudando, pero son parches. O sea, realmente, no solucionas el problema. Entonces, necesitas algo mucho más fuerte que esto, no sé, esto, claro, te ayuda y sigue siendo, la cooperación internacional sigue moviendo mucha ayuda humanitaria en el mundo, pero necesitas de algo mucho más estructural. Entonces, ahí fue cuando yo decidí estudiar política, por esa razón, para seguir ayudando a la gente. Y creo que ahí fue el link de que dije, quiero, o sea, quiero hacer política porque necesito cambiar la realidad de la gente estructuralmente. Y fue porque lo viví desde el voluntariado. Y hay mucha gente que a veces me ha dicho, porque, claro, la gente está muy harta de la política, ¿no? Y de los políticos y de todo. Y los jóvenes especialmente. Por eso yo admiro mucho que concibas la política como servicio hacia la comunidad y tu juventud. O sea, porque yo escucho, yo política, escucho a muchas personas, yo política, uh, no me meto. Esos son ladrones, ¿para qué? Uh, yo estoy tranquilito en mi espacio, ¿no es cierto? Y que no quiero saber nada de contralorías ni nada. Por eso admiro mucho. Yo creo que también es un error que estamos cometiendo. Porque la falta justamente del interés político que tenemos todos nosotros hace que en ese descuido entre muchos politiqueros a hacer de las suyas. El hecho de que nosotros no seamos críticos con nuestro voto, no sepamos por quién estamos votando, no sepamos cuáles son los planes, no nos interese, no queramos saber nada. O sea, yo creo que obviamente lo que debe cambiar es todo, ¿no? Comenzando, o sea, por ejemplo, a mí personalmente yo siento que el debate no fue productivo para que la gente conozca las propuestas. O sea, fue un ataque de uno al otro. ¿Cuál es más peleón que otro? Exacto. O sea, no fue un espacio para conocer las propuestas. Siento que debería haber un espacio propicio en donde justamente te dé, o sea, solamente para conocer la propuesta del candidato y fin. No, entonces. Aquí estamos en ciencia de la vida cotidiana. Exacto, para hablar de eso. Exacto. Y siento que ese espacio, o sea, eso es lo que se debería propiciar para que la gente, y la gente debería interesarse. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, yo doy clases de política en la universidad. Y justamente yo les he preguntado. ¿En qué universidad? En la Universidad de las Américas. Ya. Y justamente, si les pregunté a una de mis clases, diría, ¿ustedes ya se leyeron en los planes de gobierno? No. No. Les digo, entonces, o sea, también uno tiene que ser crítico. Uno no puede coger y decir, es que estos políticos, es que los mismos de siempre, es que ya nos vienen a robar, es que no sé qué. Pero cuando les preguntas, ¿has leído las propuestas, has leído el plan de trabajo, etcétera? No. Entonces, dices, pues tampoco hay un interés de la ciudadanía que debería interesarse por esto porque nos afecta a todos, ¿no? Entonces, yo he hecho, o sea, y de hecho mi campaña está 100% basada en el plan de trabajo. Es como que lean el plan de trabajo, háganme preguntas, critiquenme, díganme, esto está mal, plantea esto mejor, tenemos un mejor proyecto, ¿por qué no piensas en esto? O sea, estamos súper abiertos a escuchar a la ciudadanía porque tal vez sí, o sea, nosotros no somos, somos técnicos y hemos hecho un plan técnico, pero no somos genios. Capaz por ahí a alguien, o sea, se le ocurre una mejor idea y estamos abiertos a eso. Perfecto. A justamente abiertos a que nos critiquen, a que nos vean, a que nos digan, sí, mira, ya leí esto y esto me parece interesante, esto no, lo que sea. Pero siempre decimos, lean nuestro plan de trabajo. Y nosotros somos quizás la única candidatura que tiene de presupuesto cero. ¿Por qué? Primero, porque yo, desde el comienzo yo no creo que pegarte y llenarte de basura electoral y pegarte ahí unas 50 mil postes en los postes y en todo lado, eso te vende una propuesta. O sea, no, 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 me parece que eso no te vende una propuesta. Capaz que para que ubiquen el rostro de la persona, pienso yo, pero en propuestas nada. En propuestas nada. Pero el CNE no les da dinero. Entonces ese es del otro punto, ¿no? Entonces, para que sepan que desde ese lado, o sea, personalmente yo nunca creí en eso y que sepan también una cosa, o sea, los conciertitos y que los regalitos y todas esas cosas salen de algún lado. Que la gente no se pregunta, ¿de dónde sale eso? O sea, el conciertito que se pegaron, los artistas, las camisetas, los hoodies, las banderas y todo eso, ¿de dónde salió? O sea, ¿quién financió esas campañas y cómo lo financiaron? Entonces eso, o sea, tiene tratos debajo de la mesa con muchos empresarios, con muchas cosas. No es que sale de gratis, o sea, nadie te regala nada porque sí, no. Y eso, generalmente luego lo paga el pueblo. Entonces, eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces, o sea, que sepan que nuestra campaña siempre fue planeada para que sea con presupuesto cero porque nosotros nunca quisimos hacer tratos con nadie. Nunca quisimos hacer prebendas con nadie ni nunca quisimos, o sea, hacer retratos con empresas ni nada para que luego nos digan, sí, y este tratito, y este contrato. Es real, es real eso que llega y dice, mira, yo le doy tres camisetas, cuatro banderas, tres chicles, pero si usted llega, esto es para mí. Exacto, por supuesto que ahí es. Y te lo dicen así de frente. Sí, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, bueno, yo esta semana mismo tengo que hacer una declaración juramentada en donde digo que evidentemente yo no he gastado absolutamente nada, o sea, de mi patrimonio ni nada, que todo ha sido absolutamente voluntario, porque sí es verdad que hemos subido videos a redes sociales y todo eso, pero eso ha sido del voluntariado, justamente, de gente que ha creído en mí, de mis propios estudiantes, de gente que me ha visto en redes, que me ha seguido en conferencias, y hay gente que me ha escrito y me ha dicho, quiero unirme a lo que tú estás haciendo y quiero apoyarte. Y yo les he dicho, están bienvenidos todos y desde ahí hemos creado un movimiento de jóvenes. Y somos nosotros los que hacemos los videítos, editamos todos los videos, hacemos todos nosotros mismos. Entonces, no ha habido ningún gasto de nada. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntas del CNE, yo, y eso lo puede decir mi gerente de campaña, lo pueden ir a preguntarle a ella, y yo personalmente, como Coyachuguli, yo dije, yo renuncio, yo no quiero saber nada del fondo promocional. Yo no quiero saber de eso porque a mí me parece un robo a todos los ecuatorianos, que se paguen las campañas electorales, o sea, de los candidatos. O sea, me parece una locura, habiendo tanta hambre, habiendo tanta pobreza en el Ecuador, teniendo tantas necesidades, que paguemos todos estos festines, o sea, ¿para qué? O sea, realmente a mí me molesta mucho la situación. Entonces, yo le dije esto a mi gerente de campaña, lamentablemente que sepan que esta decisión no es exclusiva del candidato. Ahí te dice claramente el CNE que se escoge entre el candidato, el gerente de campaña y el partido político. Entonces, obviamente, o sea, el mío era un voto, yo no podía decidir por mí. Entonces, lamentablemente el partido obviamente decidió que ellos sí necesitaban, obviamente, promoción del partido. ¿Qué partido te está apoyando, Coya? Yo estoy en Avanza, no soy militante, por si acaso, Avanza ha confiado en mí, me hizo una invitación. Yo decidí aceptar la invitación para la candidatura y desde ahí, o sea, obviamente estoy justamente en el partido, pero no estoy como adherente al partido, entonces, y tampoco lo voy a estar ni de este ni de otros partidos. O sea, realmente yo soy muy crítica con eso, entonces no, no. Y bueno, y eso, entonces ellos decidieron esto, a mí no me quedó otra que aceptar. Y lo único que hay de Coya Shuguli son vallas y la cuña de radio. Es lo único que van a encontrar, no van a encontrar ninguna basura política de Coya Shuguli, pegar de ningún lado, ningún póster, ninguna bandera, ningún nada, de absolutamente nada, porque aquí no se ha gastado plata y realmente me apena mucho que se haya tenido que gastar el fondo promocional porque no, yo no estoy de acuerdo, pero ya, son cosas, son cosas que son así. Cuéntanos, ¿ganas la prefectura y estamos a pocas semanas de las elecciones? ¿Cuáles son tus propuestas, Coya? ¿Cuáles son tus ejes programáticos? ¿Qué nos ofrece, qué nos propone Coya Shuguli en su candidatura? ¿Por qué quieres empezar? ¿Ambiente, fomento a la producción, carreteras, vallas, qué sé yo, murales en el consejo provincial? No. ¿Por dónde quieres empezar? Por ahí no, por ahí no voy a empezar. A ver, nosotros tenemos un plan, creo que es un plan muy técnico. Yo soy una persona técnica que ha trabajado en planes de desarrollo por más de 12 años. Dentro de esto siento que necesitábamos un plan técnico que justamente esté hecho por expertos en cada una de las áreas. Por eso nos hemos reunido y hemos podido realizar un plan técnico. Entonces, dentro de esto, el plan es bastante amplio. Los invito a visitar mi plan, está dentro de todas mis redes sociales. Ahí está mi link y ahí pueden, lo primero que van a encontrar es el plan de trabajo. Entonces, se lo pueden descargar, lo pueden ver, lo pueden criticar, como lo he dicho, y nos pueden dar todas sus opiniones. Estamos muy abiertos a hacerlo. El plan ha seguido robusteciéndose porque realmente nosotros cada vez nos hemos reunido con muchos más colectivos, gremios, sindicatos, etcétera, y hemos firmado muchos compromisos. Dentro de esto hemos firmado, obviamente, uno que, obviamente, yo como militante, como activista, obviamente tenía que firmar la parte de la agenda con la mujer. Siempre los derechos de la mujer para mí serán una prioridad. Yo he sido justamente parte de los colectivos de mujeres durante toda mi vida. Entonces, dentro de esto era algo obvio que quería hacerlo y lo hice con mucho orgullo. También dentro de esto firmamos los derechos sexuales y reproductivos, que fue otro compromiso que se hizo parte también desde la candidatura. Otro se hizo con la comunidad LGBTIQ+, que también tiene una propia agenda con la cual comparto. Entonces, también nos adherimos a esta agenda. Nos adherimos a la agenda de la niñez y la juventud, que también lo hizo el Pacto por la Juventud. Entonces, también nos reunimos con ellos y también firmamos esto. El último que firmamos fue acerca del gobierno abierto y transparente, que justamente lo hicieron para todos los colegios de ingenieros para que se hagan planes técnicos y para que cuando se llegue a la prefectura se sigan manteniendo el tecnicismo en todas las actividades que se hagan y teniendo un criterio técnico para las decisiones que se tomen. ¡Qué buena noticia! O sea, tomar decisiones de función de datos y con técnicos de respaldo. Por supuesto. Entonces, esto se lo firmó ayer o antes de ayer, me parece, y se va a hacer una rueda de prensa en donde se va a hablar de quiénes nomás hemos firmado. Entonces, yo como prefecta, como candidato de prefectura, lo he firmado. Entonces, ya están todos estos compromisos y todo esto se va adhiriendo al tan de trabajo grande que tenemos. Y aparte de eso, nosotros hemos querido resumir, porque realmente hay un montón de planes que tenemos dentro de la prefectura, pero le hemos resumido en ocho principales, sobre todo para poder hablar de los ejes que son los más llamativos y los que más la gente le interesa saber, no. Entonces, el primer eje nosotros lo hemos llamado pichincha, conectado y tecnológico. Esto habla acerca de la vialidad. Nosotros, si hay un componente que une a todos los planes y proyectos que tenemos, es que nosotros tenemos un componente tecnológico innovador. Nosotros pensamos que, siendo yo la candidata más joven de todos los candidatos a la prefectura, inclusive de los candidatos a la alcaldía, sentía que obviamente necesitábamos dar un paso adelante y subir el nivel de debate y subir el nivel de propuestas y no presentar los mismos planes que se han presentado todas las últimas elecciones. O sea, son casi planes reciclados de una a la siguiente elección. De copy-paste. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, no, realmente queremos presentar algo innovador, algo tecnológico, hablar de otro tipo de cosas que son necesarias para la provincia. Entonces, en este plan, el primero que es de vialidad, nosotros, bueno, hemos hecho un estudio pormenorizado acerca de las vías de segundo, tercero, cuarto orden y caminos vecinales. Que eso tenemos bastante. Que de eso tenemos bastante. Bastante. Y lamentablemente son las vías más olvidadas. O sea, porque obviamente se han centrado en las vías principales, pero la gente de las parroquias rurales está absolutamente votada, no tienen cómo acceder al gran mercado de Quito. Y eso me da envidia, ¿sabes? Yo veo otras provincias en el sur que pasa la E35 y te encuentras unas vías alternas que se puede decir al pueblito tal o al pueblito cual, o incluso para hacer bicicleta. Y digo, ¿por qué en Pichinche no tenemos eso? No tenemos eso. Tengo que ir al sur para, o sea, sana envidia, la verdad. ¿Qué pasó? Por supuesto. O sea, y por eso nosotros pensamos que son las vías que tienen que tener mayor prioridad para la prefectura, si es que nosotros llegáramos a estar ahí. Entonces, eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Pero eso es vía peajes. No, nosotros queremos hacerlo vía cooperación internacional. Uno de nuestros planes que sostiene todo el plan y la estructura que nosotros queremos hacer es cooperación internacional. Primero porque yo soy cooperante, o sea, como profesión soy cooperante, trabajo de proyectos de cooperación toda la vida. Entonces, sé cómo funcionan los fondos de cooperación. Siento que es algo que no se ha hecho y no se ha aprovechado lo suficiente aquí en Pichinche y en Ecuador en general. Pero sí hay ciertos alcaldes que yo he visto que lo han hecho. Entonces, veo cómo va avanzando el tema. Aquí en el país, por ejemplo, Agustín Intriago tiene un proyecto de cooperación internacional en Mante espectacular relacionado a los desechos de las playas. También la alcaldía de Tulcán tiene un proyecto de agricultura relacionado con la cooperación internacional con Japón. Entonces, o sea, realmente son proyectos, o sea, no es algo que no se ha hecho. La gente piensa que, o sea, que es como son dádivas o no se realmente no entienden el concepto de cooperación internacional. La cooperación y la ayuda oficial al desarrollo realmente son fondos que se pueden pedir tanto a nivel de dinero financiero o a nivel técnico, que se pueden hacer tratos bilaterales con otros países o multilaterales utilizando a las agencias de desarrollo como la ONU, por ejemplo, a todas las OMUDES. O sea, se puede utilizar para poder llegar a estos proyectos. Y son como se han desarrollado muchos países a través de la cooperación. Entonces, la cooperación es muy fuerte, por ejemplo, en países como Chile, en Brasil. O sea, entonces se ha aprovechado esto. La cooperación Sur-Sur ha sido muy potente para realizar este tipo de proyectos. Entonces, dentro de esto yo quiero utilizar los fondos de cooperación internacional para robustecer al presupuesto que ya tiene la prefectura. Ojo, no es que la prefectura no tiene presupuesto. Y eso te iba a preguntar. ¿Qué porcentaje más o menos lo ves, Coya? O sea, claro, tu propuesta es no estar estirando la mano al gobierno central. Ni metiéndonos la mano mucho a los pichinchanos con los impuestos de movilidad por el carro. Sino un componente que venga de cooperación. ¿Qué porcentaje más o menos? Sí, sí, sí. Nosotros queremos por lo menos llegar al 30% de los proyectos. Sí, es bastante. Sí, 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 es bastante. Nosotros pensamos que sí, sí es posible. Sobre todo con los últimos tratados que se ha firmado. O sea, por ejemplo, el de China es muy importante lo que se hizo. Porque nosotros podemos ahí, China es especializado precisamente en vialidad y en la parte de estructuras. Perfecto. Entonces, yo creo que ahí se puede aprovechar también mucho la parte de cooperación. La parte de cooperación con China, con Japón. O sea, el Asia está muy interesado en América Latina, en la parte de cooperación, en proyectos. Entonces, creo que nos llevamos bien, ¿no? Con esa parte, escuché recién que recién se cerró un trato comercial con China. Sí, sí, se cerró. Ajá. Entonces, creo que podemos aprovechar mucho por ahí. Porque sí, nos hemos centrado mucho en Estados Unidos. Y hay nuevos actores dentro de la cooperación internacional que son muy interesantes para poder hacer nuevos tratados y convenios. Entonces, creo que dentro de esto es un gran componente, o sea, que lo podemos utilizar. Pero eso no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, tardará un tiempo hasta poder incorporar paulatinamente los recursos en el presupuesto. Sí, yo creo que esto va a ser justamente para la segunda parte de la prefectura. Nosotros en la primera, obviamente, tendremos primero que ver la rendición de cuentas, que es la básica que tenemos que ver en qué nos dejan, ¿no? O sea, cómo nos dejan, en qué nos dejan y en qué estado estamos. Hacer una investigación de línea base. Por eso yo hablo de una parte muy técnica, ¿no? O sea, de la parte de ver una línea base de dónde estamos. O sea, que es la pregunta básica. Luego de ver en dónde estamos, ahí sí podemos ver qué hacemos, qué recursos tenemos para hacer eso. Y mientras tanto ya se van a estar moviendo los otros proyectos, ¿no? O sea, obviamente presentando los proyectos que ya los tenemos hechos. Entonces, esa es otra buena noticia. Nosotros nunca necesitamos llegar a la prefectura para poder implementar estos proyectos. Nosotros creamos una fundación en donde ya estamos implementando los proyectos. Nosotros ya comenzamos a escribir los proyectos y esta gente trabajando. ¿Cómo se llama la fundación? Coya. ¿Coya? Sí, perdón por ser autorreferencial. Esa no fue una idea mía, ojo. No fue que dije que era una fundación llamada Coya. Pero les parecía que el nombre era interesante porque obviamente es un nombre que es raro. Entonces, y el significado también les parecía interesante porque tampoco lo creé sola, como ustedes, bueno, no, no, ustedes no sabrán, no tienen por qué saber. Pero una fundación se crea entre cuatro personas, mínimo. ¿Quién es? Entonces, obviamente para el resto de personas que estaban apoyando en el equipo, les pareció que era una gran idea tener ese mismo nombre. Entonces, se creó esta fundación y desde ahí ahorita estamos con tres proyectos que ya comenzamos a desarrollar. Ah, qué interesante. Entonces, que sepan que no es un compromiso ni que tiene que ver con las elecciones, o sea, no es que se acaban las elecciones y yo me voy a mi empresa privada y chao, o sea, no. Nosotros tenemos un compromiso serio con la ciudad, con la provincia y con el país, no de ahora, de toda la vida, y simplemente vamos a seguir con los proyectos. O sea, y si es que no se da a través de la prefectura, nosotros seguiríamos con los proyectos implementándolos. Es una muy buena noticia. Los proyectos ya están, ya están justamente escritos, o sea, entonces, desde ahí ha habido una investigación previa, hay gente que está trabajando ya en estos temas. O sea, no son cosas que salieron del, ay, voluntad, hagamos esto, sino que ya tiene su... Sí, tiene su investigación. Eso es bueno saber. Ajá, entonces, dentro de esto creo que eso es algo bueno porque también ya hay trabajo adelantado. O sea, si es que llegáramos a una prefectura y hay trabajo adelantado, nosotros ya nos hemos puesto a trabajar en vez de estar peleando y buscando, buscando, buscándole el ojo al otro candidato, hemos estado trabajando en realmente la gente, trabajando en los compromisos serios que tenemos con la gente. Entonces, bueno, hablando de vialidad, volviendo a la vialidad. ¿Nos vas a cobrar otra vez esa tasa de fomento? No, la tasa, nosotros queremos eliminarla, nos parece que realmente no es una tasa que se debería haber cobrado los pichinchanos. De hecho, queremos fiscalizarla, queremos ver qué se hizo con ese dinero. ¿Qué pasó con la platita? Ajá, son más o menos 8 millones de dólares. Entonces, queremos ver qué se hizo con ese dinero, a dónde fue, porque se supone que era para obra pública justamente para estas vías de segundo, tercero, cuarto orden, caminos vecinales. De eso no vemos nada. Nada ahí. Entonces, queremos ver qué se hizo. Ajá, entonces, si es que se hizo, no hay ningún problema. O sea, simplemente necesitamos fiscalizar a ver qué se ha hecho, ¿no? Con la plata de los pichinchanos. Entonces, de esa tasa vamos a eliminarla. Y de ahí el componente tecnológico. Una pregunta. Es que, es que, es que, te voy escuchando y perdóname, me vas jalando la lengua. Pues no, debes estar súper bien. Imagínate, imagínate que después de la fiscalización resulta, supongamos, nosotros que sí hay, que esos 8 millones se justificaron y está algo más bonito. Igual se le eliminaría. Porque imagínate que sirvió la tasa y algo por algún lado, en alguna montaña, tenemos algo más bonito, digamos, ¿no es cierto? Y dices, oye, sí está funcionando. Igual la quitas o la mantienes. Sí, a mí me parece, a mí me parece que sí, o sea, los estudios de opinión te hablan acerca de, justamente, de la, a ver, de cómo ha resultado esta tasa para los pichinchanos. Ya. Entonces, vemos que realmente hay un malestar para los pichinchanos y nos damos cuenta. Y lamentablemente vemos que esto es una situación país, ¿no? O sea, lamentablemente hay una, o sea, hay un error al leer los datos. Se habla, en diciembre se habló de que el PIB subió un 3.8 en consumo de hogares. Ya. Ah, mira. Pichinchanos. Entonces, realmente queremos buscar otras fuentes de financiamiento para los proyectos que tenemos. Y ahí sí, enchúfale la parte tecnológica de lo que te conté antes. Y ahora sí, la parte, la parte tecnológica de la parte de realidad. Nosotros queremos crear una aplicación para tener a toda Pichincha conectada, todo, desde las vías principales hasta los caminos vecinales, todo va a estar en una aplicación. ¿Y qué vas a poder hacer en tu teléfono? Primero, vas a poder reportar todo lo que son baches, accidentes, deslaves, etc., a través de reportes ciudadanos. Entonces, tú vas a poder reportar y vas a decir, aquí hubo un accidente. Entonces, primero vas a poder ver los sitios de emergencia, las huinchas, las ambulancias, las policías que están más cercanas a tu zona, o sea, donde tú, donde ha pasado el siniestro. Entonces, vas a poderte conectar a través de WhatsApp con estas personas. Entonces, por ejemplo, si es que tienes un accidente a tres de la mañana, que a veces de esas horas, ¿dónde llamas y a quién llamas? Claro. Vas a tener los números de emergencia para poder conectarte con estas, con estas personas. Entonces, eso va a ser. Ah, tengo una huincha que siguió en Pedro Vicente y me, y me accidenté. No, no, o sea. Ajá, entonces, vas a tener muy, 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 muy conectado esta parte. Y la otra también va a tener reporte de tráfico, en donde tú vas a ver justamente el estado de las vías. Esto nos va a servir mucho, en especial en los feriados, que vemos que a veces se colapsan ciertas vías y podemos tomar vías alternas. Entonces, vamos a ver el estado del tráfico. Entonces, vamos a ver si es que es mejor irte por esta vía o mejor tomas otra, porque esta está absolutamente llena de tráfico. Entonces, vas a ver el estado de tráfico. Y adicionalmente, vas a tener los datos turísticos de Pichincha, porque hay muchas veces que uno se cruza por una parte y no se dio cuenta que pasó por un sitio turístico. Y te enteras que hay ahí si no tienes un amigo de la zona. Exacto. Entonces, valernos de una herramienta tecnológica como esta, que te mapee todo Pichincha, va a ser muy bueno justamente para mejorar todo. Para mejorar desde el turismo hasta mejorar la respuesta rápida en situaciones de emergencia, para conocer a toda la provincia, los caminos vecinales, los pequeños barrios, las pequeñas comunidades que existen en Pichincha. Entonces, siento que esta parte tecnológica es muy interesante porque nos va a mantener conectados a todos. Me gusta. Entonces, esto es dentro de lo que queremos hacer de vialidad. Luego de eso, nosotros tenemos, vamos a trabajar en la parte de agricultura. Nosotros también, ahí tenemos un componente tecnológico. Nosotros hemos visto muchas técnicas agroecológicas que pensamos que pueden ser implementadas dentro de lo que es la agricultura en Pichincha. Pero vimos la más interesante para promocionarla, pero vamos a utilizar muchas técnicas agroecológicas, pero la más interesante se llama agricultura vertical. Por eso este plan la hemos llamado agricultura vertical para Pichincha. ¿Qué hace la agricultura vertical? Que en vez de plantar horizontalmente, comienzas a plantar verticalmente. Entonces, esto te ayuda. ¿En la pared? Ok. Entonces, ¿esto qué hace? Primero, mejora el uso del suelo. Ocupas menos suelo. Ocupas menos agua por la parte de riego. Justamente tiene un sistema especializado de riego que utilizas menos agua para el riego. Y utilizas obviamente menos fertilizantes. Entonces, hay, y obviamente la cualidad más grande. Produces más. O sea, en el mismo espacio produces muchísimo más. Con la misma genética de las plantas que pones en el otro. Entonces, y no solamente puedes producir alimentos, sino que también puedes producir flores. O sea, esta técnica es espectacular. Y también ya ha sido probado en países como España, como China. Entonces, no es que es una cosa que se me ocurrió a mí y de pronto vamos a probar qué tal sale. No, ya solamente ya es una técnica que ya está muy probada. Y es aplicable aquí. Y es aplicable aquí. Entonces, vamos a comenzar justamente en Cayambe. Vamos a comenzar con un sembrillo de cebolla. Entonces, ya tenemos visto todo el estudio técnico de cómo vamos a hacer este primer proyecto piloto. Ay, mira tú. Entonces, es muy, muy interesante la parte de agricultura vertical, juntado a otras técnicas agroecológicas que yo no sé por qué estamos tan atrasados en el tiempo que realmente van a ayudar a la parte de Pichincha, ¿no? Entonces, y luego qué vamos a hacer con estos productos, que también es una parte interesante. Abrir una gran tienda online, que también es otra parte tecnológica, una gran tienda online de Pichincha, de la prefectura, para tres mercados. Uno, para el mercado interno, ¿no? Para que toda Pichincha pueda justamente pedir sus canastas directamente a los productores. Ah, o sea, te eliminas muchos intermediarios. Muchos comerciantes, etcétera. O sea, donde es donde se encarecen los productos, ¿no? Claro. O sea, entonces, justamente esto va a hacer que podamos comprar directamente a los productores. La segunda de estas va a ser... Con buena calidad. Exacto. Obviamente, porque obviamente vamos a estar, vamos a garantizar que sean productos de calidad. Claro, porque se ven a veces unas lindas fotos de las publicaciones de Instagram, tanta cosa. Y te llega y dices, pucha, esto no es lo que yo quería. Yo quería, claro. Hay que estandarizar la calidad de los productos, es verdad. Y de eso, y después de esto, también nosotros queremos mapear todo lo que son tiendas, supermercados, micromercados, etcétera, en todo Pichincha, para que también lleguen estos productos acá como una zona también especial para la venta de productos. Y finalmente queremos exportar los productos de Pichincha al exterior. Entonces, ¿cómo lo queremos hacer? Este es un plan que salió, de hecho, del anterior candidato a la prefectura que se llamaba Marca Pichincha, que se ha implementado en esta prefectura, pero no se ha implementado de forma totalmente abarcativa. O sea, se ha implementado en ciertos puntos, en otros no. Nosotros sí queremos realmente trabajar muy duro en la Marca Pichincha. Y lo que queremos es justamente potenciar estos productos a nivel de empaquetaje, a nivel, obviamente, de marketing, a nivel de imagen, etcétera, todo garantizar la calidad del producto y todo lo que podamos hacer para mejorar a los productos y poderlos estandarizar para llevarlos a nivel exterior. Entonces, justamente, exportar todos los productos que tenemos en Pichincha. ¿Qué podría ser? O sea, que no sean rosas, ¿qué podría ir como...? ¿Qué producto es característico de nuestra provincia? Lo bueno de Pichincha es que Pichincha tiene dos zonas. O sea, tiene obviamente la zona de acá, la zona más fría de Pichincha, en donde justamente se dan cebollas, donde se dan papas, donde se dan una gran cantidad de productos de mellocos. O sea, se dan muchos productos de acá de la sierra, ¿no? Pero también recordemos que tenemos toda la otra parte, que es la parte más tropical, que es la parte de Mindo, la parte de San Miguel de los Bancos. O sea, que toda esta parte, por ejemplo, ahí se produce cacao, se produce plátano, se produce, o sea, se produce de todo. Tenemos de ambos lados. Entonces, podemos producir una gran cantidad de productos para exportación. Entonces, queremos unir estos dos, ¿no? La parte de agricultura vertical con la parte de la comercialización de los productos para apoyar a los productores de la agricultura, que es una de las mayor fuentes de empleo que tiene la provincia. Entonces, eso es de lo que queremos trabajar en este tema. De ahí tenemos otro, que también es la parte de los empresarios. O sea, vamos a trabajar con los agricultores y también vamos a trabajar con los empresarios. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer con la parte de emprendedores? Nosotros queremos trabajar en una copa de emprendimiento de startups. ¿Qué es un startup? Es la unión de un emprendimiento con la tecnología. Cuando le metes una parte de tecnología a un emprendimiento, lo conviertes en un startup. Y nosotros queremos hacer eso con todos los emprendimientos que tenemos aquí en Pichincha. Entonces, queremos hacer una escuela online en donde justamente los emprendedores aprendan sobre nuevas técnicas de marketing, de e-commerce, de crear páginas web, de crear páginas para vender sus productos. Bueno, de una cantidad de temas que hemos visto que pueden justamente potenciar a los emprendimientos que hay aquí. Recordemos que el Ecuador es el lugar con mayor cantidad de emprendimientos de toda la región. Entonces, queremos potenciar eso. Y luego de ello, queremos hacer esta copa en donde vamos a dar fondos. Unos que son fondos semilla para los emprendedores que recién están empezando con sus productos para poderlos potenciar. Luego, queremos hacer un fondo de desarrollo para todos los emprendedores que ya están en otra etapa de su producción para que ellos puedan exportar sus productos. Y la tercera, un espacio en el Silicon Quito. ¿Qué es el Silicon Quito? Silicon Quito, a ver, eso está... ¡Wow! Yo que soy súper tecnológico. ¿Qué es el Silicon Quito? Me está gustando esto. Sí, el Silicon Quito. Bueno, para los que siguen en este canal, yo creo que deben estar muy familiarizados con el Silicon Valley. Entonces, nosotros queremos hacer el Silicon Quito porque queremos hacer un clúster tecnológico en la zona de la mitad del mundo. Entonces, ¿qué es un clúster? Es la unión justamente de muchas empresas, de muchas organizaciones relacionadas a un tema. En este caso, el tema tecnológico e innovador. Queremos hacer un laboratorio en donde existan justamente... Un laboratorio de aceleramiento de emprendimientos. Entonces, en esta zona van a tener espacios todos estos emprendimientos tecnológicos, innovadores, gente que trabaje con IA, con inteligencia artificial. A veces, yo lo hablo así, que trabaje con robótica, que trabaje con temas relacionados precisamente con tecnología. Nosotros nos dimos cuenta en los jacatones que hicimos en la pandemia. En la pandemia hubo muchos jacatones. Sí, señor. Entonces, fue muy chévere porque vimos grandes emprendimientos relacionados a esta parte, la parte tecnológica. Y lamentablemente es algo que acá no tiene impulso. O sea, nadie se preocupa por muchos otros temas, pero la parte de la tecnología no tiene nada de apoyo. Ya, me lo dices en serio, sí. Sí, o sea, yo creo que... Qué tremendo, ¿no? Lo que es el futuro, lo que es ya ahí. Ajá. ¿A quién no le apoyan? Acá, ajá. Acá no hay fondos para los investigadores. Ya. O sea, yo creo que justamente como investigadora, yo, a ver, en la parte del masterado, desarrollé un barómetro para medir el impacto minero. Ajá, sí, no, sí, sí, ¿verdad? Ajá. Y desarrollé este barómetro y es una idea espectacular. O sea, yo creo que se podría implementar, pero fondos. O sea, fondos para los científicos. ¿Dónde? ¿Dónde consigues fondos para los científicos que quieran desarrollar? Además, si estás en la parte pública, te topas con las compras públicas joya y te vuelves, ¿no? Es tremendo. Entonces, es complicadísimo. Entonces, por eso, justamente nosotros sí queremos apoyar a la parte tecnológica, queremos apoyar a estos emprendedores que quieren innovar y que nos quieren brindar una nueva pichincha, no una pichincha del futuro. Entonces, dentro de esto, creo que es fundamental trabajar en esto y queremos formar el Silicon Quito, que es una idea, yo creo, maravillosa. Obviamente, no, o sea, yo creo que en cuatro años nos va a faltar tiempo para toda la idea enorme que nosotros tenemos. Pero nosotros también estamos comprometidos con hacer política pública seria. Y eso es algo que a mí me parece que no han hecho los gobiernos ninguno. Porque siempre, entre cada cuatro años, entra el siguiente gobierno y todo estuvo mal del anterior. Y votemos todo y nada valió, comencemos desde cero, porque yo sí sé cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿y qué es eso? Es un desperdicio de recursos públicos. Exacto, burro, que cuéntame, es fatal. Es lo que a veces como ciudadano yo tengo esa sensación, qué horrible, coña. Ajá, y los proyectos no se continúan. Entonces, las políticas se hicieron solamente para los cuatro años, mientras yo dure. O sea, y después, o sea, ahí queda. Ahí queda, no puede decir eso. Entonces, no, pues nosotros sí pensamos realmente en un plan, o sea, realmente para la década. Nosotros pensamos en hacer planes largos y esperamos realmente que haya el compromiso serio, de políticos serios que quieran seguir con los planes que valen la pena para el futuro. Perfecto. Entonces, pensamos, ojalá algún día este sueño de tener una ciudad tecnológica sea posible. Entonces, este es uno o otro de los grandes planes que tenemos para Pichincha. El tema de salud, porque cuando pienso en salud más prefectura de Pichincha, lo único que se me viene a la mente son los coreanos poniendo acupuntura. Sí, que están en los bajos del edificio del consejo provincial y que es barato y que tienes que sacar cita con varios días porque es llenito de gente. Pero de ahí, en las parroquias, en todos los cantones, ¿qué acción tiene de salud la prefectura? Si es que tiene competencia. Eso es lo que yo, eso es lo que iba a hablar también. Hay una cosa que también me he dado cuenta mucho de los, de los, de todos los candidatos. Yo creo que lo primero que tienes que hacer al aceptar una candidatura es ponerte a leer el contacto. ¿Por qué? O sea, es lo primerito que tienes. Primerito, dices, sí, acepto. Antes de aceptar, me voy a leer el contacto. ¿Por qué? Porque ahí en el artículo 42 y en el artículo 50 te dice cuáles son tus competencias. Pues entonces, ¿en qué puedes trabajar y en qué no? ¿Por qué les puedo estar ofreciendo ahorita de todo? Decirles, o sea, yo les ofrezco de todo esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer aquí, os da conciertos, lo que sea, todo lo que quieran. Y luego resulta que no es mi competencia. Y eso no quiere decir que no, no puedas proponer sobre el tema, ¿ya? Pero no quiere decir que sea tu competencia y muchas veces no tienes campo de acción en eso. Por ejemplo, el tema de seguridad. O sea, que tanto nos han preguntado justamente la prefectura y es un tema del Estado Nacional. Entonces tú como prefectura puedes coordinar, así. Entonces tu labor es coordinar con el, con los otros estamentos del Estado, con justamente los de las otras, los otros gobiernos seccionales, etc. O sea, no es una, no es una, no es una competencia de justamente de la prefectura esta parte. Entonces en el tema de salud es lo mismo, es este mismo, es este mismo caso. Pero nosotros sí pensamos proponer que es distinto. Nosotros queremos proponer, primero, que justamente se, se actualicen y se abran mucho más los Warmi Centros, que es una idea justamente de la actual prefecta, el cual yo celebro y me parece que son unos bonitos centros. Creo que tienen que llegar a toda la provincia y que tienen que justamente cubrir ciertos, ciertos casos mucho más amplios. Por ejemplo, esto, el caso de la salud. Siento que una gran idea y algo que se perdió aquí en Quito fue estos, estos centros que teníamos de salud en todos los, en todos los, en varios lugares de la ciudad de Quito, en donde uno podía irse a tomar la presión, en donde uno podía, incluso te hacían un seguimiento y hasta te daban una manzanita, recuerdo. Sí, 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 claro, en el bicentenario había uno, claro. Esto era maravilloso, yo siempre iba porque tengo la presión alta, ahorita mismo ya estoy sudando. Entonces yo tengo la presión, tengo la presión alta, entonces yo siempre iba para allá. Entonces este tipo, yo creo que este tipo, este tipo de, de, como es, de estructuras, tenerlas en la provincia va a ser muy beneficioso. Entonces yo creo que sí, o sea, como propuesta para mí me parece que es, que es una propuesta muy importante, o sea, volver a mantener esto. Y yo, y por eso digo, por eso es lo que digo, a veces no entiendo, porque hay proyectos que sí son buenos y se los, se los elimina. Es que no tienen el nombre, o llevan el nombre del anterior. De la anterior, ajá. Y los políticos son como un ego muy grande. Muy grande, ajá. Como es el otro no vale, yo creo que es el mío. Ajá, yo tengo que hacer el mío, ajá. Entonces, no, a mí me pareció, a mí me pareció un proyecto súper, súper chévere. O sea, de las, de las buenas cosas que se hicieron. Exacto. Entonces, obviamente yo sí, o sea, lo retomaría y obviamente mi idea es que obviamente espero que al, que al, al municipio de Quito llegue una persona con conciencia, llegue una persona que no, no traiga una bandera política, sino que se siente a trabajar y que dentro de ese campo de trabajo justamente se pueda hacer acuerdos, convenios, se pueda trabajar de una manera mancomunada para poder crear estos proyectos y poder aportar y poder recomendar que justamente este tipo de cosas se vuelvan a, se vuelvan a hacer en la ciudad. Entonces, que es nuestro, que es nuestro papel, ¿no? Básicamente, este es el papel de coordinación. ¿Quién es el candidato o candidata para alcalde de Quito? De mi lista. Ajá. Luisa Maldonado. Luisa Maldonado. Perfecto. Nos acompaña también Luisa aquí en el. Lo vi. En el, en el carpool. Ajá. Lo vi, lo vi. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, vialidad, tecnología, coordinación en lo que es la parte de salud, seguridad también. ¿Qué se te queda de tu plan? ¿Qué no nos...? Se queda la parte de turismo. Ah, turismo de piscina. Casi se me olvida. Fíjate. Hay un, hay un plan, hay varios planes que tenemos también para la parte turística, pero hay un mega, mega proyecto que queremos hacer, que es el parque acuático más grande del Ecuador, que lo queremos hacer justamente en Rumiñahui. Ya. O sea, piscinas a lo bestia. Sí, o sea, lo que, lo que nos pasó, lo que nos pasa es que, a ver, ¿qué pasa cada feriado? Todos los pichinchanos nos vamos de pichincha. O sea, todo el mundo nos vamos a las playas, nos vamos a la Amazonía, o sea, que no está mal, ¿no? Pero, pero yo creo que, claro, los fondos de ahí se van yendo también. Pues, entonces la plata se va a otro lado. Y, claro, y aquí, o sea, nosotros no desarrollamos el turismo que tenemos en pichincha. Entonces, por eso nosotros queremos hacer este parque acuático. Y este parque acuático no solamente va a traer empleo para la gente que va a trabajar, que es un megaproyecto, sino que también va a traer trabajo para la parte gastronómica, porque queremos abrir toda una parte gastronómica alrededor del parque acuático. Otra parte cultural, queremos hacer senderos culturales para aprender acerca de la historia de pichincha. Otra parte, la parte deportiva, queremos que puedan justamente trabajar en la parte de deportes extremos y todo esto que también a la gente le gusta mucho. Y, finalmente, todo lo que es hospedaje comunitario para que la gente pueda quedarse no un día, sino varios días y disfrutar de todas estas atracciones justamente en el parque acuático que lo vamos a, que bueno, que es nuestra gran idea y nuestro gran sueño hacerlo aquí en pichincha. ¿Y en qué parte de Rumiñagua estaría esto? Sí, a ver, nosotros hemos estado viendo varios, varios lugares, varios lugares, porque realmente el plan que tenemos es bastante, bastante amplio. Entonces, estamos, estamos viendo varios lugares. Realmente, cada vez el plan ha crecido más. Al comienzo pensábamos hacer solamente un parque acuático. Luego, de pronto dijimos, queremos hacer el parque acuático más grande del Ecuador y eso requiere también que sea atractivo para que nos vengan a visitar acá, claro. Entonces, ajá, entonces dentro de eso sí es algo que todavía, que todavía lo estamos, lo estamos analizando por muchas cosas, ¿no? O sea, porque pensamos que la afluencia de la gente va a ser muy amplia, entonces necesitamos ver alrededor los caminos, que estén justamente las vías, que estén, que estén en buen estado para que se pueda llegar, etcétera. Entonces, hay, hay muchas, muchas cosas que estudiar todavía dentro de este plan. O sea, pero es una gran idea que tenemos, que es compartida con otros planes que queremos hacer, por ejemplo, parques temáticos. O sea, porque claro, ya tenemos un gran parque acuático aquí en Rumiñahui, pero en el resto de parroquias, o sea, que también merecen, o sea, el turismo, que merecen ser visitadas, que merecen justamente que haya este gran aporte turístico que se da en todos, sobre todo en los feriados, ¿no? Pero que se pueda dar cada, cada fin de, cada fin de semana que uno puede ir a visitar. Entonces, queremos hacer parques temáticos. El primero que lo hemos pensado es de Mindo, que se va a llamar el Quinde. Ay, qué simpático, ¿ya? Sí. Eso es Cantón Quito. El, el. En Mindo. Mindo es Cantón Quito. No, Mindo no es Cantón Quito. Mindo es, a ver, y miren que yo me acordé. Ah, esta es otra cosa que quería, bueno, justamente, a ver, Mindo es, si no es. Pedro Vicente Maldonado. Pedro, Pedro Vicente Maldonado, sí, Pedro Vicente Maldonado, Mindo, sí, Pedro Vicente Maldonado. Ya. Sí. El Quinde, ¿qué habría en el Quinde? Ah, es que quería decir con respecto a esto, lo que pasa es que yo encontré un censo, porque es, es justamente, es otra cosa, ¿no? Uno tiene que, que saber cuántas parroquias hay, cuáles son, o sea, en dónde están, etcétera, ¿no? O sea, para, para saber en dónde nomás vas a trabajar. Y yo me acuerdo que cuando estaba en toda esta búsqueda, eh, la información, eh, que hay en la, justamente en la, en la página del, de la página del, de la prefectura, está desactualizada, está del dos mil, del dos mil diecisiete, los planes de trabajo del dos mil diecisiete. Ajá. Entonces, yo buscaba en uno y en otro lado, y la información era bien diversa, y de pronto encontré un censo, un censo oficial del dos mil diecisiete, que tengo el archivo, un censo oficial, donde, eh, justamente menciona a ciento cuatro parroquias de Pichincha, y ahí te dice una a una cuáles son las parroquias, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo digo porque yo lo mencioné en el debate, y de pronto, eh, salió una página a, 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 como es, a decirme que no, que son ciento cuatro, que ellos han encontrado en otras fuentes, que son noventa y seis. Entonces, yo digo, bueno, o sea, en la página, en la página de la, de la prefectura, hay información desactualizada. El censo oficial que yo encontré dice ciento cuatro. Entonces, el papel que debería haber hecho la prefectura actual es tener datos actualizados de, 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 de todo lo que hay, justamente. Y reales. Y reales, ajá, de cuántos, de, ajá, de cuántas parroquias tiene Pichincha. Entonces, yo, lo que puedo decirles es que me aprendí de memoria la ciento cuatro, por eso ahorita estaba diciendo que me aprendí de memoria la ciento cuatro parroquias, la ciento cuatro parroquias con el examen para saber exactamente dónde estaban los ciento cuatro nombres. Entonces, ahí, por eso ahorita mi mente estaba así como, veamos, para qué decir. Estaba buscando el archivo. Ajá, estaba buscando el archivo, ajá, en donde exactamente lo guardé en mi mente, porque claro, o sea, es, es interesante, pero uno tiene, uno tiene que saber, o sea, en lo que te estás metiendo uno tiene que saber, o sea, si no sabes de cómo, para qué te metes, es solamente para presentar así cualquier cosa por arriba y no conocer ni en dónde estás trabajando ni qué estás haciendo, difícil. Y ti les mentiría si les digo, yo conozco las ciento cuatro parroquias, o sea, de Pichincha, la verdad es que no conozco las ciento cuatro parroquias. Es una cosa que realmente uno debería hacer. Creo que para eso nos va a servir la aplicación. Vamos a conocer las ciento cuatro parroquias, y si son noventa y seis, que vamos a visitar las noventa y seis parroquias, o sea, pero las vamos a visitar todas. A mí me parece que ese es un gran trabajo que tiene, que tenemos que hacer todos como pichinchanos, llevar el turismo y regresar el turismo a Pichincha, ¿no? Que nos dé gusto estar aquí, que nos dé gusto visitar el Pichincha, conocer la cultura que tiene Pichincha. Entonces, hay mucho, hay mucho que aprender, entonces esto es lo que queremos traer y queremos dejar a los pichinchanos muy contentos de su provincia y muy orgullosos, ¿no? De una nueva Pichincha. Cuéntame, Coya, ¿ahora empieza la vida política de Coya Shuguli o después de esta elección te lo vuelves a pensar a ver si continúas en la parte política? Yo siempre hablo de esto porque digo, esto para esto se llama carrera política, ¿no? Igual que la carrera de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú coges y, no sé, te lanzas y te pones a un restaurante, tal vez que fue mal, ¿no? Y no, y no, y no, no funcionó el restaurante, pero no por eso cambias de vida y ahora te dedicas a la banca. O sea, tú sigues, o sea, crearás otro restaurante que te vaya mejor en otro lado, tal vez con otro, con otro tipo de menú, no sé, pero seguirás porque es tu sueño, es tu pasión, es tu vocación, es a lo que te dedicas. Entonces, yo me he dedicado a esto toda mi vida, o sea, no es que a Coya Shuguli le gusta la política desde que comenzaron estas elecciones, yo me he formado en política toda mi vida, estoy acabando mi doctorado en política pública de bienestar social, entonces tengo... Es la primera vez que vas a elecciones, entonces. Es la primera vez que voy a elecciones, eso sí. Y justamente, o sea, si en esta oportunidad no se da, obviamente, veremos otra oportunidad en donde podamos hacer... A mí, esa parte también yo siento que a veces no la entiendo cuando te dicen, o sea, por ejemplo, sí, es que tú estabas en un partido, luego estás en otro y no sé qué. A ver, yo creo que tenemos que pensar en algo. La política es amplia y uno tiene que hablar con todos los actores políticos, o sea, no es que solamente con mi grupito, o sea, creo que ahí estamos entendiendo mal la política, no es que solamente, no es que la política la hago con las dos personas que piensan igual que yo y listo, y el resto no exista, y el resto no le veo, y el resto no, o sea, no, no, no tiene que conversar, inclusive con mayor cantidad de tiempo con la gente que piensa totalmente distinto a sí, para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a, o sea, por lo menos acuerdos mínimos de donde podamos convivir en paz. Exactamente. Entonces, dentro de esto, o sea, yo pienso que, obviamente a mí, o sea, no deberán, yo creo que en un partido de extrema derecha, o sea, jamás, porque yo soy, obviamente, una militante de los derechos, de los derechos de la mujer, de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de la comunidad LGBTI, o sea, creo que, creo que desde ahí está bastante marcado que por dónde, por dónde he ido y por dónde he llevado mi carrera política y mi carrera como activista. Pero desde ese lado, sí, o sea, yo seguiré con mi carrera política y, claro, este es del comienzo apenas. Es la primera vez que Goyachubuli se lanza y ojalá que haya dejado una buena imagen en el doctorado para que en otra oportunidad, justamente, después de la prefectura de Pichincha. Claro, continuaremos y seguiremos, como les digo, seguiremos trabajando desde la fundación, así que van a seguir escuchando de mí. Yo antes de esto, igual, yo siempre hacía análisis político, así que yo ya estaba en medios de comunicación haciendo análisis político, así que me seguirán viendo haciendo análisis político y seguiré trabajando desde la academia, seguiré trabajando desde el lado investigativo y si es que se presenta una nueva oportunidad para justamente otra dignidad, pues, encantada, veré cuáles son, cuál es lo que conforma, quién me está invitando, de dónde, cómo, cuándo, etcétera. Y si es que, pues, la oportunidad es la oportuna, lo volvería a ser. Ya para ir cerrando el Carpulco, oye, porque el tiempo nos vuela. Por supuesto. Sí, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te encontramos? ¿Cuáles de esas redes sociales manejas tú y no otra persona? Porque, o sea, ya ha pasado que dices, ay, no, le voy a escribir a tal y te responde otra persona con el nombre, o sea, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te encontramos? No, coño, chuguli, siempre contesto yo. No, yo no tengo, yo no tengo, no tengo nadie que maneje mis redes sociales. Como les dije, esta es una campaña muy austera, muy austera. Entonces, Coyachuguli maneja todas las redes de Coyachuguli. Yo les contesto el WhatsApp, yo converso para armar las entrevistas, yo soy la que hace todo, siempre me llaman a mí. De hecho, mi número es bien público, está en todas mis redes sociales. Con eso no aprovecharán para decirme cualquier cosa, sino que, sí, siempre a mí me llaman y me encuentran a mí, no es que contestan mi secretario, mi asistente, ni nadie, no. O sea, contesto yo siempre y siempre arreglo yo cualquier cosa que quieran saber relacionado a todo, a proyectos, a cualquier cosa, siempre contesto yo. Y mis redes sociales, a ver, lo voy deletreando, es Coyachuguli, S-H-U-G-U-L-I. Así que sé que es complicadísimo, pero pongan Coyachuguli, candidata a la prefectura por pichincha, les voy a aparecer solo yo. Ahí tengo perfiles en Facebook, estoy como igual, en Coyachuguli en todo lado. En Facebook, en Twitter, en Instagram, me tocó abrir TikTok. Ah, te tocó abrir TikTok, no querías. Ni tampoco sabía cómo se utilizaba, la verdad es que no. Ahí sí debo decir que los videítos, sí, lo hacen, lo hacen dos chicas que las amo, la hace Cami Pinto y los hace Nico Villacil, y las dos hacen los videítos, los subo yo, pero ellas lo hacen. De ahí eso sí, es que yo sí cero TikTok, así era como, ¿qué es esto y cómo funciona? Sí, pues mucha, mucha tecnología. Algún día, algún día tendremos que hablar realmente cuán influye que un político esté en TikTok. Bailando, no bailando, propuesta, no propuesta, color, no color. Se debe medir ese impacto, porque dicen ellos que los jóvenes están ahí. Realmente les paran bola, no les paran bola, no lo sé. Eso es algo que realmente yo quisiera pedirle a la ciudadanía. O sea, no voten, o sea, voten con conciencia, voten, sean críticos. O sea, entren a ver el plan de trabajo, las propuestas. Entren a ver qué ha hecho el candidato, en dónde ha trabajado, en qué es lo que ha estudiado. O sea, yo siempre doy este ejemplo, digo, a ver, si una persona quiere ir y trabajar en un banco, ¿qué te van a pedir? ¿Que hayas estudiado finanzas? ¿Que por lo menos no hayas sido cajero? O sea, algo de experiencia, que te enteres qué es lo que hace el banco para contratarte. O sea, no es que porque tengo buenas intenciones con el banco, me contratan. O sea, no funciona. No, no funciona. Para ninguno de nosotros nos funciona así. O sea, todos nos piden una hoja de vida mínima, ¿no? Más para administrar lo público. Más para administrar lo público. Entonces, es necesario que esa persona tenga estudios en el tema. O sea, sepa de administración pública, de políticas públicas. Sepa cómo armar un presupuesto. O sea, que tenga muchos conocimientos acerca del quehacer público. Y la segunda, que haya trabajado en proyectos de desarrollo. O sea, creo que es lo mínimo para que sepa cómo se maneja un proyecto. O sea, cómo se formula. Para que sepa cómo se evalúa un proyecto también. O sea, cómo se puede cambiar si es que un proyecto no está funcionando bien a tiempo, etcétera. O sea, es como todo este tipo de cosas. O sea, uno tiene que conocer. Entonces, exíjanle en eso a sus candidatos. Sepan, o sea, de qué han hecho en su vida. Y luego de eso, también, o sea, den su voto crítico. No por el que les hable más bonito, porque es el que les sonríe más, por el que baile mejor el TikTok, el que les haga el mejor chiste. Sino por el que sepa. O sea, este es el futuro de todos nosotros. De todos nosotros. Entonces, tomen una decisión con conciencia. O sea, realmente vean cuáles son los candidatos. Y dentro de esto, o sea, elijan el que ustedes piensen que realmente está en concordancia con un quehacer público técnico, planificado y más que nada honesto. O sea, siento que necesitamos devolverle la honestidad a la política en este país. Para que todos volvamos a confiar, necesitamos confiar en políticos honestos. Entonces, habemos, yo siento que soy una política honesta. Yo puedo ver a los ojos y decir, tengo una hoja limpia. Y creo que lo he demostrado no solamente a través de mi carrera, de mi carrera personal profesional, sino que creo que lo he demostrado en toda mi vida. Y siento que por eso tengo la cara de decir, sí, o sea, tengo una hoja limpia. O sea, confíen en que los planes que hemos hecho son técnicos y los vamos a cumplir, sea desde la prefectura, sea desde la fundación, sea como sea. Nosotros, para nosotros no es que comience y acaba con estas elecciones. Nosotros tenemos un compromiso serio con Quito, con Pichincha, con el Ecuador. Nosotros tenemos un compromiso serio y lo vamos a seguir haciendo. Coya, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana tu plan de trabajo para la prefectura de Pichincha. Y este ha sido el espacio Escuchemos para Decidir, que he lanzado en Ciencia y la Vida Cotidiana. Gracias, la verdad, qué gusto poder conocerte, qué honor, la verdad, por todo lo que me has contado. Qué alegría saber de que jóvenes preparadas, mujeres, están, toman la decisión del servicio a través de la política. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que a mí me encanta poder conversar. Eso creo que la campaña fue muy cortita. Ojalá que hubiéramos tenido más tiempo para conversar. A la gente le hace falta conocer realmente a los candidatos y saber cuáles son sus propuestas. Así que aprovechemos todos los espacios, busquemos. Nosotros también somos responsables, somos corresponsables de escoger bien. Y nosotros somos responsables de trabajar bien. Así que ahí estamos. Listo, ya está. Y este ha sido un nuevo Carpool de Ciencia y la Vida Cotidiana. Hasta luego. Yupaychani. 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 Gracias.